...como ven a Pedro, a Jacob y a Juan, a Jairo y a las madres de la niña. Y viendo a la niña allí, tomándola, con una mano le dice... ¡Talita Cumi! ¡Talita Cumi! Que le está diciendo... Niña, aquí te digo, levántate. Y le están llorando, lamentándola, y la niña allí, acostada, se levantó nuevamente, empezó a caminar, a inhalar, a exhalar, aliento de vida. ¿Sabes por qué? Porque ese es el poder de Dios manifestándose. Y quiero decirte una cosa en esta noche, que Cristo... Y con esto culminamos. Cristo es el mismo de ayer, de hoy, de mañana y de por los siglos. Y si hay, es el mismo su poder también. Sigue siendo el mismo. ¿Qué te quiero ayudar a entender con esto? Que tú que estás viviendo problemas, pruebas, circunstancias, aflicciones, dificultades, enfermedades, problemas familiares, en el trabajo, económicamente, socialmente, quiero decirte que el mismo Cristo Jesús, el mismo poder de Dios, que hizo que el flujo de sangre se desapareciera. ¿Qué hizo que la hija de Caino se levantara? ¿Qué hizo que Lázaro se levantara? Ese mismo Cristo Jesús, ese mismo poder. Llegó en esta noche, tanto en este lugar, dispuesto, tanto en tu vida, tanto en tu vida, tanto en tu vida. Hace, cosa grande, en esta noche, entrecrea, que el poder de Dios lo va a tocar. De la gloria y póngase sobre sus pies en esta noche. Póngase de pie. Póngase de pie porque el Dios lo va a usar. Quiero llamar en esta noche a ese hombre, a ese hombre, que no ha aceptado a Cristo Jesús, pero quiera que el poder de Dios lo cambie, lo transforme, lo liberte, lo haga distinto, diferente. Una persona totalmente nueva que quiere que el poder de Dios cambie su vida. Quiero que pase en esta noche. Amigos, amigas, hombres, mujeres, Cristo te está llamando en esta noche. Cristo te está llamando en este momento. Yo sé que aquí hay personas, hombres, mujeres, que no tienen a Cristo Jesús, que no lo han aceptado, pero te invito en esta noche a que el poder de Dios te tome, te transforme, te liberte. Amigos, amigas, si quieres convertirte en un nuevo ser, en una nueva persona, si quieres nacer de nuevo, en esta noche, la puerta de salvación, de arrepentimiento, estaba abierta. Amigos, amigas, el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo Jesús llegó en esta noche para dar vida. Amigos, amigas, el diablo vino para matar, hurtar y destruir, que atar tu vida al pecado, vino para matar, hurtar y destruir, que atar tu vida al pecado vino para hacer cosa grande en esta noche. Amigos, amigas, el rey de gloria, te está llamando en esta noche. Te invito a que vejes el poder de Dios, de toque, de cambio, de transformes, de liberte. Amigos, amigas, Cristo Jesús te está llamando, tú te estás en la puente de arriba, teanten en esta noche.